En el marco del operativo de prevención que se llevó a cabo en la ciudad de Yerbabuena, en camino de Sirga y Solano Vera, después en Avenida Presidente Perón y Vascari Norte, se realizaron controles viales efectivos de acá de la Policía Vial, de la Capital, de la Norte y de la región al oeste, donde arrojó como resultado la cantidad de 61 secuestros, dos camiones, cinco autos y 53 motos. Bueno, estos operativos se seguirán realizando durante todo el mes de enero para prevención de robos y todo tipo de delitos. Gracias por ver el video.